Te voy a empezar diciendo gracias por el apoyo del mundo, gracias a todos los que se me viraron y cogieron su rumbo, gracias a todos los artistas que confiaron para que esto fuera posible, gracias a Dios por hacerme invencible, gracias a mi madre por confiar en mi y nunca rendirse, y a aquellos hipócritas que lo que hacían era reírse, ahora me tendrán que escuchar y si no me quieren escuchar tendrán que morirse. No queremos arreglo, es mejor que tú me saldes, se te comentamos de que vienen a casarme, y yo es la mía porque no voy a dejarme, no se estamos en tierra y es mejor que tú te guardes, no queremos arreglo, es mejor que tú me saldes. Oye, Jeriel, The Prince of Love, para mí es un placer presentarle, la dimensión musical, la trayectoria, Leek Music, mi compañía. Oye, tú sabes cómo lo hacemos, Bobolón, muchas horas quedan pelo, muchos sacrificios, pero ¿sabes qué? Estamos aquí, estamos en la pauta, mamabicho. Y tú, no te veo La dimensión musical Se está comentando de que vienen a casarme Y yo es la mía porque no voy a dejarme Soy un estado en tierra y es mejor que tú te guardes No queremos arreglo, es mejor que tú me sales Se está comentando de que vienen a casarme Y yo es la mía porque no voy a dejarme Soy un estado en tierra y es mejor que tú te guardes No queremos arreglo, es mejor que tú me sales Reaging for life Oye, para Yeriel The Prince of Love Yeriel Link Music, mi compañía Una misión nomás y todo que le entrego Ella me llamó, me preguntó ¿Qué vamos a hacer esta noche? We are living for life esta noche Ella quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo soy adicto Se pone bien loca y el diablo la pone en ritmo Y así a mí me pone mal La quiero castigar Quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo soy adicto Se pone bien loca y el diablo la pone en ritmo Y así a mí me pone mal La quiero castigar Yo soy tu driver Esta noche voy a cruzarme en la ida Y que papá vuelva pa'l baile Y termina con asa Lo más duro en la carretera Ese es un hombre o da pa' afuera Si tú eres el infierno Voy a quemarme en tu cartera Cuando yo era tu manera es el cantito Una misión nomás y todo que de este amigo En mi trailer como bueno Te disfraces conmigo En el momento del calor La pez se quede en el olvido Hoy te voy a dar tu recompensa No me damos fuerza porque yo no estoy pa' esa Y tú lo sabes bien Eres mi alegría y mi tristeza La que me da fuerza cuando sus labios me besan de cesa Ella quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo soy adicto Se pone bien loca y el diablo la pone en ritmo Y así a mí me pone mal La quiero castigar Quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo soy adicto Se pone bien loca y el diablo la pone en ritmo Y así a mí me pone mal La quiero castigar Ay no te limites Esto es pa' que te exites Pa' que toda la noche bailes por reo Porque tú grites Uh, háblame claro Dime si tú quieres calor Esta noche nos vamos a vapor Tú sabes que hoy rompemos a disco A mí el tiempo se acabó Ahora aguanta la presión Hoy te voy a dar tu recompensa No me damos fuerza porque yo no estoy pa' esa Y tú lo sabes bien Eres mi alegría y mi tristeza La que me da fuerza cuando su labio me besa ¿Qué es esa? Quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo soy adicto Se pone bien loca y el diablo la pone en ritmo Y esa niña pone mal La quiero castigar Oye, llegó mi tiempo de roncar Quiere que la lleve pa' la disco Y disco Yeriel, de Prince of Flow Háblame claro Junto a Ñengo Flow Fui a Ñigo Alive Yeriel, Churito Se llama Encendido y a Ford Este de la gata M.U.G. Honeywood Music Y que tanto Ja, 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 ja Y si ya no me lo impide Le voy a dar lo que me pide Ella lo que le gusta es que el hombre la castigue Oto en un perro de solidón Pa' que lo puedas bailar Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muerte a té Que la tire en la cama y le parate Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muerte a té Que la tire en la cama y le parate Que desbarrate, dale, prepárate pa'l combate Que esto no va a terminar el empate Y ando con una nota Yo sé que esto está bien explotada De todo tu cosa allá abajo Y hasta bien mojada Y un reggaeton pensado del puro para el sistema Ayer toca la cabina y lo que suelta es crema Dile one song Vamos a beber booty Esa flaca Un show de tequila Y nos vamos a fumar de la mata Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muerte a té Que la tire en la cama y le parate Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muerte a té Que la tire en la cama y le parate Se rompe la cocina cuando suena el dembow Le gusta el nene porque tiene estilo y mucho flow Le gusta su adelanto así que ponmelo slow Vámonos pa' casa así que mami let's go Y a ella le gusta Se va a fuego conmigo y no se asusta Se tira en las misiones conmigo y no pregunta A mi estilo ella se ajusta Yo soy su nene y ella es la que a mí me gusta Y si ya no me lo impide, le voy a dar lo que me pide Ella lo que le gusta es que el hombre la castigue Y esto es un perro del solido Pa' que lo pueda bailar Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muerte a té Que la tire en la cama y le parate Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muerte a té Que la tire en la cama y le parate Yo, la voz sinfónica I'm back Biggie Watson Ryan Elik Leak Music Lo duro en la carretera Truco Trembo Dile que no somos fácil Ajá Acción El más que brilla Papi Record El destino me ha enseñado a bregar con las cosas que hoy en día No se ven La envidia La hipocresía La maldad El sonido musical Otra escuela lirical por parte de AK47 Full Tú sabes quiénes son Me levanto amanecillo Velando siempre por los míos El caserío Últimamente está encendido Que si chavo Que si corta Que si clavo Y las perras No han pasado dos meses Y se han formado 30 guerras Si se vive En mi esquina En mi bajo mundo Donde al tecato Lo adornan como vagabundo Donde un fantameo Y tu vida Coge otro rumbo Las me bicho Yo también me monto y zumbro Ahora salí con pola Dime quién me para En vega baja Está de moda Darte los dos en la cara Mi pana Deja estar roncando Que tú jalas Que tengo un par de balas Apuntando hacia tu cara Lírica asesina Que te inyecta como morfina Aprendo un creepy Mientras el sonido Retumba cabina Y quién diría Que tan lejos Yo llegaría Oh shit Audio mata A los que se le acabó La estadía Ya no estamos jugando La muerte me anda tentando Con la corta yo salgo Ando bien armado En loquillao Bien arrebatado Ya no estamos jugando La muerte me anda tentando Y con la corta yo salgo Ando bien armado En loquillao Bien arrebatado A veces te han ganado De pa'churrarte Y desmantelarte el avión De triturarte Y quemarte Mientras yo quemo un blom Lo tuyo es envidia Saben que soy el mejor Ellos se suicidan Mil letras le dan terror La corta calco Y del infierno salgo Tu sueño es amargo Si te pillo en la Durango No hay garantía Quizá alguien se queda sin mango Voy a darte piso Como a lechón en el fango Tu te dejaste ver Me tiraste por la espalda Siempre fuiste dos caras Ya no me dejo Nunca me voy a dejar Tu te dejaste ver Me tiraste por la espalda Siempre fuiste dos caras Ya no me dejo Nunca me voy a dejar Ya no estamos jugando La muerte me anda atentando Con la corta yo salgo Ando bien armado En loquillao Bien arrebatado Ya no estamos jugando La muerte me anda atentando Y con la corta yo salgo Ando bien armado En loquillao Bien arrebatado El audio El sonido musical Oíste papi Con Polacán El Undertaker Newtown Records Joe Diver Only Down No te equivoques Papi Estamos pegando de arriba Vamos New Talent Mixtape Jeriel en la pista Papi Link Music En la casa Luillo Rigo Bebo 3000 Una nueva era de raperos Viene de camino Y yo les voy a abrir la puerta Con permiso papi Oye audio Dímelo Pola Dale a los que mueran locos Que se maten todos Ellos saben Ulises Vampiro AK47 Full Siempre tú me llamas Porque tienes ganas De hacerlo otra vez conmigo Otra vez conmigo Pero para qué conocernos Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Eres la nena que revuelca mi hormona abusadora Cuando te desocupe me das una llamadita Yo quiero ser tu guerrero y tú mi princesita Debajo de la sabana Nadie se va a enterar De lo que pueda pasar Y sabes bien Que tú tienes novio Pero en la cama yo soy tu demonio Te tengo juguía con la forma en que te trato Muchas caricias prohibidas Que se mezclan con maltrato Pa' pasar el rato Y complacerte en todo lo que pida Me repites lo de amiga y yo te digo Pero para que conocernos Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Vamos a ser dos Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Ese bobolo no te lo hace como lo hago yo Conmigo termina cansadita y baña en su yo El mucho vacío me aprieta y me dice Que rico abusador Me encanta lo del sexo Ya no me gusta hacer el amor Todas tus amigas de quien hablan es de mí Porque saben que soy el único Que te hace sentir diferentes sensaciones Convertida en emociones Tú sabes que siempre te motivo Más complicaciones Debajo de la sabana nadie se va a enterar De lo que pueda pasar Y sabes bien que tú tienes novio Pero en la cama yo soy tu demonio Siempre tú me llamas Porque tienes ganas de hacerlo otra vez conmigo Otra vez conmigo Pero para que conocernos Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Conocernos Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Asila Asila Roman Colombo Family Genier Link Music El laboratorio de los hits Camuflaje PLM Nueva Que mejor que lo prohibido Olvídate de eso Nada de amigo La barriada me lo pilló La calle me lo pilló Si tú te crees que estás más duro que yo Vamos a medir fuerza Que yo me lo pillo Que yo me lo pillo Voy a dar de ochenta si te esperas Porque no abres las alas Maricón y vuelas Calga no me saques pico o te arranco las escuelas Vas a sentir que es candela Welcome to paradise Esto es la isla de la muerte Aquí cualquiera de mente puede pararse de el frente Sacar un 357 y volarte la frente O rellenar tu boca de plomo en vez de dientes Aquí un NX te da 70 en la cara Ande al menos que tú te esperas Viene y te dispara Anden con cuidado pendiente donde uno se para Que en la calle una mala jugada voy a salir cara Porque de los que un día calmaron mi sed Y tampoco de los que intentan de que yo caiga en su red Por la demanda de abogados yo tengo un buffet Y juego Call of Duty en una inmensa pantalla No me rompe, no me saques pico o te Que no creo en tu saca ni en los cuentos del lobo Y no me rompe, no me saques pico o te Que la cuarenta y veintisiete la y sexta la antifesta No me rompe, no me saques pico o te Que no creo en tu saca ni en los cuentos del lobo Y no me rompe, no me saques pico o te Que la cuarenta y veintisiete la y sexta la antifesta Que se piquen con los que se piquen Por mi que chupen Recuerden los que me saludan y después me escupen. Preocúpense si quieren o si no, no se preocupen. Y pídele a tu santo que no te ejecute. FG de Machine, a.k.a. Superman. Y ando matándome de exploradoras y no es Peter Pan. I'm like a King Kong, real Batman. I'm the legendary history, como el Beatdown. Soy como un erudito, destructible como un metodillo. Y lo incutible porque en casi todas las canciones grito. Soy un Trujillo, Puerto Rico, el más maldito. No se confunden, maldito es de segunda. Joder con la maná, de excavar su tumba. Las tapas corriendo y los convodeados en funda. Adicto haciendo fila porque la nota es profunda. 30 a 30, de 22 para 40. A cada 70 y pa' tu carabal 50. D-V-V-A, el mono representa. Estaba en el elevado, te quedaste a mí y te cuerdas. No me saques pico, bobo. Que no creo en tu fesca ni en los cuentos del lobo. Y no me ronque, no me saques pico, bobo. Que la 40 y 27 la isecta, la anti-fesca. No me ronque, no me saques pico, bobo. Que no creo en tu fesca ni en los cuentos del lobo. Y no me ronque, no me saques pico, bobo. Que la 40 y 27 la isecta, la anti-fesca. ¡Ahhh! 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 ¡La leyenda! ¡Ahhh! ¡It's coming! ¡Full metal! ¡Full metal! ¡Presidente! ¡Enterprise! ¡The mixtape! ¡Hey yo! ¡Manada Records! ¡Emo! ¡Hey yo! ¡Ekary! ¡Aquí tamo muy duro! ¡Funky! ¡Rone! ¡Yeriel! ¡Estamos matando! ¡Acá! ¡47! ¡Oye! ¡Eli! ¡Tú con los duties virtual! ¡Ángel! ¡Aquí en la realidad! ¡The Prince of Family! ¡Si te encontramos! ¡No vuelves a empezar! ¡Y no me ronque! ¡No me saques pico, bobo! ¡Oye Jeriel! ¡The Prince of Flow! ¡Puntualino! ¡Y no me ronque! Click Music Si de si decirte Mañana no estaré para ti, mi baby Si de si decirte Tú sabes que no habrá otro break Así que por favor Quédate O si no Maréchate No quiero tener más problemas Hoy tú eres mi nena Pero tienes que entender Si de si decirte Mañana no estaré para ti, mi baby Si de si decirte Tú sabes que no habrá otro break Así que por favor Quédate O si no Maréchate No quiero tener más problemas Hoy tú eres mi nena Pero tienes que entender Que quede claro que por ti yo no voy a llorar Dime la verdad Pero si te vas Tengo decidido olvidarte Y arrancarte de mi corazón Y es tu decisión Yo no te pienso rogar Pero si te marchas No quiero que me vuelva a buscar Porque yo también Me voy a dar mi lugar Me voy a dar mi lugar Y es tu decisión Yo no te pienso rogar Pero si te marchas No quiero que me vuelva a buscar Porque yo también Me voy a dar mi lugar Me voy a dar mi lugar Si de si decirte Mañana no estaré para ti, mi baby Si de si decirte Tú sabes que no habrá otro break Así que por favor Quédate O si no Maréchate No quiero tener más problemas Hoy tú eres mi nena Pero tienes que entender Si de si decirte Mañana no estaré para ti, mi baby Si de si decirte Tú sabes que no habrá otro break Así que por favor Quédate O si no Maréchate No quiero tener más problemas Hoy tú eres mi nena Pero tienes que entender Y si de si decirte Pero vete ya Porque tú me tienes cansado Con tus peleas Es que no puedo aguantar la presión La presión Tú sabes que te quiero un montón Pero si de si decirte Baby, dime, dime si te vas Porque tú sabes que por ti No voy a llorar Cada vez que yo pienso en ti Me pongo a maquinar Espero de que a las peleas Espero que te decidas Tú sabes que conmigo estás querida Yo soy el que te saca Pa' hacer todos los días Tú sabes muy bien Que tú eres la nena mía Por eso que en mi cama Es de mía Es de mía Yeriel The Prince Of Flow Junto a Lino Menor Si de si decirte Mañana no estaré para ti, mi baby Si de si decirte Tú sabes que no habrá otro break Así que por favor Quédate O si no Maréchate No quiero tener más problemas Hoy tú eres mi nena Pero tienes que entender Oye ma Oye ma Si decide irte Las puertas están abiertas Que quede claro Que es tu decisión Y ahora mía Yeriel The Prince of Flow Con Lino El Menor Link De vete 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 sentirte, me lo estoy imaginando, tú y yo sudando, a mí me gusta cada parte de tu cuerpo, con ese booty tú levantaste a los muertos y eres tú, tú, esta canción mami no es de sentimiento, hay algo epic que me lo pone muy contento, y eres tú. Tú y eres tú la que se motiva y se trepa encima como se marrima y nos discrimina más y eres tú la que no quiere que me vaya ella así que me vaya y no pida la toalla. Eres tú la que se motiva y se trepa encima, como se marrima y no discrimina más y eres tú la que no quiere que me vaya ella así Así que no falle y no quita en la toalla. A mí me gusta como ella nunca dice no. Tiene ganas de hacerlo toda la noche y yo. Y yo sigo dándole, dándole. Y yo sigo dándole, dándole. Cuando estamos en la cama llama a su novio. Ella trichea y nos contesta el teléfono. Y yo sigo dándole, dándole. Y yo sigo dándole, dándole. A mí me gusta cada parte de tu cuerpo. Con ese booty tú levantas hasta lo muerto. Y eres tú, tú. Esta canción mami no es de sentimiento. Hay algo de ti que me lo pone muy contento. Y eres tú, tú. Y eres tú la que se motiva y se trepa encima. Como se me arrima y no discrimina más. Y eres tú la que no quiere que me vaya. Ella así que no falle y no tira en la toalla. Y eres tú la que se motiva y se trepa encima. Como se me arrima y no discrimina más. Y eres tú la que no quiere que me vaya. Ella así que no falle y no tira en la toalla. Tú, te estoy mirando y deseando que estemos solo en un cuarto haciéndolo. Tú, te estoy mirando y deseando que estemos solo en un cuarto haciéndolo. Lo que me gusta es sentirte. Me lo estoy imaginando. Tú y yo sudando. A mí me gusta cada parte de tu cuerpo. Con ese booty tú levantas hasta lo muerto. Y eres tú. Tú. Esta canción mami no es de sentimiento. Hay algo en ti que me lo pone muy contento. Y eres tú. Tú. Y eres tú la que se motiva y se trepa encima. Como se me arrima y no discrimina más. Y eres tú la que no quiere que me vaya. Ella así que no falle y no tira en la toalla. Y eres tú la que se motiva y se trepa encima. Como se me arrima y no discrimina más. Y eres tú la que no quiere que me vaya. Ella así que no falle y no tira en la toalla. Tú casi music. Lo que me gusta es sentirte. Me lo estoy imaginando. Tú y yo sudando. Yo quiero que me guste de mí. Tú lo decido. A mí me guste de mí. Yo sufrí. Tres la aliento. Oye mami. Tres la única forma que te puedo explicar. A un flow. Yo quiero demostrarte a ti. Todo lo que siento. Aunque te han hecho sufrir. Regalame un momento. Yo quiero demostrarte a ti. Todo lo que siento. Aunque te han hecho sufrir. Regalame un momento. Solo quiero un día. Diez minutos de tu vida. Es pensar esto que siento. Y sanar todas las heridas. Introducirme por tu cuerpo. Y sin medida. Hacer de este momento una creación divina. Pensar en el futuro. Olvidar el pasado. Eres lo mejor que a mi vida ha llegado. Te quiero. Siento que si te alejas me muero. Mientras muerto rima. Más te deseo. Te anhelo. En un dos por tres robaste mi atención. Y no te miento de nuestra relación. Haré un cuento. Tu desconfianza en el amor. Yo entiendo. Pero cree en mi. No jugaré con lo que siento. Yo quiero demostrarte a ti. Todo lo que siento. Aunque te han hecho sufrir. Regálame un momento. Yo quiero demostrarte a ti. Regálame un momento. Todo lo que siento. Aunque te han hecho sufrir. Regálame un momento. Aunque muchos piensen que vivimos en un mundo de fantasía. Eres la princesa. Eres la princesa que le da alegría a mi vida. Y mi corazón se debilita. Eres la luz que alumbra mi día. Oscuro. Beba yo le juro. Que después de mi no habrá más ninguno. Me diste solo un día. Y no te arrepentiste. De tu corazón. Dueño me hiciste. Yo me enamoré de ti. De ti. Yo me enamoré de ti. De ti. Yo me enamoré. Yo me enamoré de ti. Oye beba. Regálame un momento. A un flow. Yo quiero demostrarte a ti. Todo lo que siento. Aunque te han hecho sufrir. Regálame un momento. Yo quiero demostrarte a ti. Todo lo que siento. Aunque te han hecho sufrir. Regálame un momento. Que esta en tu… Un flow. Tu orden m crystals. Con un énf pracy. Yo puedo demostrarte a ti. Deiarte. Deiarte. Que nohedu. Deiarte. 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 Estoy aquí, aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más, me voy pa' afuera A ver si el aire me quita la borrachera Estoy aquí, aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más, me voy pa' afuera A ver si el aire me quita la borrachera Let's go Yo estoy aquí, aquí solito Tu culto hace corazón por ti ¿Qué pasó mamá? Que se fue el amor que había aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no, 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 no paro Sigo con, 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 dejado Con la esperanza de soñar Por verte en realidad y tenerte aquí Zumba mamá, zumba mamá Zumba mamá, zumba mamá Dale, zumba mamá Dale, zumba, 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 zumba Zumba mamá, zumba mamá Zumba mamá, zumba mamá Dale, zumba mamá, zumba mamá Ya, sabes qué Estoy aquí, aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más Me voy pa' afuera A ver si el aire me quita la borrachera Estoy aquí Yo estoy aquí Aquí solito Aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito Yo no puedo más Yo no puedo más Me voy pa' afuera Me voy pa' allá A ver si el aire me quita la borrachera Es que mucho piensa Poco piensa Recompensa en la paciencia Aunque digan que yo estoy loco Vive al cielo y hasta los dos Pero se despadece la vida Pero vuelve y sale la herida Sigo caminando En el laberinto Este que no tiene salida Pero se despadece la vida Pero vuelve y sale la herida Sigo caminando En el laberinto Este que no tiene salida Zumba, mamá, zumba, mamá Aquí solito Zumba, mamá, zumba, mamá Zumba, mamá, zumba, mamá Zumba, mamá, zumba, mamá Estoy aquí Aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más Me voy pa' afuera A ver si el aire me quita la borrachera Estoy aquí Aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más Me voy pa' afuera A ver si el aire me quita la borrachera Ey The Prince of Flow Johnny Blunt Esto es la dimensión musical, baby Cuando estés sola me llamas Porque tengo ganas De hacerlo contigo en tu cama Aunque no sea el que amas No Dile a tu marido que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte No te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo Nos volvemos a encontrar Que lo amas pero conmigo Te encanta vacilar Ay, dile a tu marido Que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte No te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo Nos volvemos a encontrar Que lo amas pero conmigo Te encanta vacilar Dile a tu marido Que esta noche tú te vas conmigo Que te acuerde aquella noche Que Blon te daba cacho Que me prometiste Que era para siempre Que tienes palabras Que tú nunca mientes Sé que no vas a decirle Te la estoy montando Y así calándote Que sé que está trabajando Y yo voy a buscarte Lo que quiero darte Pero no olvides Que de mí no puedes enamorarte Lo único es un privilegio O eso no es un misterio Es que solo sexo No quiero nada en serio Como los tiempos de antes Johnny Ron el amante Lástima por tu marido Nunca va a superarme Dile a tu marido Que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte No te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo Nos volvemos a encontrar No amas pero conmigo Te encanta vacilar Y dile a tu marido Que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte No te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo Nos volvemos a encontrar Que no amas pero conmigo Te encanta vacilar Y él no se va a enterar La forma de escapar No siempre va a cambiar Olvida a tu vecino Que ya no va a rebulear Cuando quieras me llamas Y volvemos a vacilar Y volvemos a vacilar Y él no se va a enterar La forma de escapar No siempre va a cambiar Olvida a tu vecino Que ya no va a rebulear Cuando quieras me llamas Y volvemos a vacilar Y volvemos a vacilar Tú eres mi nena La que siempre me llama Cuando tienes la oportunidad Cuando tienes la oportunidad Ella se va a escapar De poderse escapar Díselo que como yo no hay dos Que en cada oportunidad Lo hacemos con pasión Que en su habitación Yo soy el que entra Y si no de madrugada Voy y te secuestro Cuando estás sola me llamas Porque tengo ganas De hacerlo contigo en tu cama Aunque no sea el que amas No, dile a tu marido Que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte No te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo Nos volvemos a encontrar Que no amas Pero conmigo te encanta vacilar Ay, dile a tu marido Que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte No te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo Nos volvemos a encontrar Que no amas Pero conmigo Te encanta vacilar Oye The Prince of Love Kedriel Johnny Blunt El The Flow Universal Dile Peyo Oye, la seda en la casa Beba, por más que pase el tiempo Siempre puedes contar conmigo Atentamente, el Peyo Gling Music Yo, esto es Secret Family The President Mistake, papi Este es Endo Yeyo, Yeeriel The President Simpson Family, Eli Manada Record, ya tú sabes Ando G5 en la cebolla Haciendo zigzag Si te pillo en la avenida Te saco hasta los hervas Aquí nos escatimamos Terroristas a los badas Te picamos y te metemos Dentro de una bolsa grat Estamos ready, ready El futuro va a predecir Si te pillo con el Akaland Y me van a decir Las balas a los polos que explotan Como un misil Tengo el rifle pasajero Y la corte en el carcid Papi, esto es Manada Ya la corte está en chambeada Los Mercedes con clavos Y los rifles la armada Aquí tenemos Puerta preta y aniquelada Así que hay el dinero Como agua de calcada Me llora Que le dieron a los míos Que la lleva el cacerío Que tal hombre da el balazo El rifle me grita Llévame a mí Que los míos son furetazos La corta le dice Tú espantas los corillos Yo voy camufla Y a hacer los bolsillos El rifle contesta Yo no los dejo vivo Cuando tiro A con un revuercillo Se escucha el rapagazo Un corre y corre en garabía Te la pego al cachete Y te hago una cirugía Si me meto más dedos El caserío no se enfría Pero cogen pasaje al otro día Chorro de gargoleta Cuanto que roncaron de vereda Y corrieron como putas Cuando oyeron metralletas Patata, patata, patata Te reventamos mi brother Me quedo con tu gato Y te confío con el flujer Me llora Que le dieron a los míos Que la lleva el cacerío Que tal hombre da el balazo El rifle me grita Llévame a mí Que los míos son furetazos La corta le dice Tú espantas los corillos Yo voy camufla Y a hacer los bolsillos El rifle contesta Yo no los dejo vivo Cuando tiro A con un revuercillo Esto Esto es Manada Record Secret Family Papi, los de la NASA El cartel record Jer y él Se presiden Yeyo Dile que andamos ready Seguimos comandando El internet Y las avenidas Y no hay pop pa' nadie Lo que hay es Una partie de cabeza Y pa' YouTube Deja que te pillemos Estamos bien ready Oíste Nosotros estamos Con los mejores Cabrón A ti te pillamos Arroz rico De President Mixtape Manada Record Este es el remix LD Junto al mono Ustedes maten y nosotros matamos El primero que la saca y le debo Acuérdense seguro Te pillen Te ejecuto La mía es full Venidas de 30 Pa' que vaciles Se te cae en el piso La cara te desfiguro Corre derechito Te sacamos del cari De carro a carro Yo no fallo Te vas a morir La puerta del chofer Te la hago un corador Aquí no hay pecho Aunque tú grites Del dolor Nos bajamos del carro Y pa' tu rostro Es que van todos Con el acá yo te parto Esa columna en rojo Toda ley y a los chotas Porque soy un gante Si te duermes en los frentes Vamos a meter caliente Si te pillo en la calle Pa' tu boca Pa' tu el peine Por detrás de tu cocote Cabrón tu cara sale La cárcel o la muerte Yo sé que es mi futuro No faltame mucho Que yo rápido te zumbo La muerte está matiz Está rondando por tu rumbo Montrándote en tu carro Pa' la boca yo te zumbo Si te caes en el piso La cara te desfiguro Tu muerte eso es seguro Donde te pillo y te ejecuto Estamos puestos pa' ti Tu muerte eso es seguro Donde te pillo y te ejecuto Hoy te vas a morir Si te caes en el piso La cara te desfiguro Estamos puestos pa' ti Pues ya nos tienes acto Saquen los rifles Saquen los lagartos Suena rafagazo Suenan los impactos Y lo más que me gusta Es que esta mierda siempre parja Que bajó Que bajó Coco Liso Desde que nos viste Yo no estaba en el piso Porque dijimos que nos venía bien alto Es más de Guadalpeza que te muera De un infarto Esto no es guillajera No, no es roncaera No, estas son las reglas De la nueva era Escucha, no brincaera No, no hay sefería A menos que tú quieras Pégate en la lotería Estamos puestos pa' ti Tú muy bien, no hay sefería Tú muy bien, no hay sefería Hoy te vas a morir Si te caes en el piso La cara te desfiguro Estamos puestos a ti Tu cuerpo es seguro Donde te pilles, te ejecuto Hoy te vas a morir Si te caes en el piso La cara te desfiguro Oye, Jerry, yo le dije a esta gente Que nosotros no estamos fácil Siempre andamos ready Ready pa' matar, ready pa' morir Ready pa' ir preso, que se joda Pero no nos vamos a dejar de nadie Y el que nos tire, que aguante lo que venga Porque lo que tenemos no está fácil Este es el mono Link Music Estamos puestos a ti Tu muerte se segura Donde te pilles, te ejecuto Hoy te vas a morir Si te caes en el piso La cara te desfiguro Este es Remix MD Junto al mono Sí El presidente mixte El Qaeda se incorpora Ya nos damos pa' arreglar, ya no estamos, así somos nosotros, no corremos por la de nadie. Ya nos damos pa' arreglar, ya no estamos, así somos nosotros, no estamos, así somos yo que sí 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 es como JPM, VIP con la panada, tenemos rifles con polores, almacenamos hasta granada, carros, carros, trate, mi fachado, muela laia. Quieren identificarme, quieren estos tracarán, de salgados por el sunroof. Y rompo más de los pocos, saben que soy calladito, pero ahí soy el malo, saben que yo soy campeón, saben de dónde soy, saben que si faltan menos, todos vamos a morir. Porque agua, está aquí el aguacero, no es de agua, no es tanto lo rápido en la guagua, que vamos a romper una piñata, treden todo el ñata, y a sacar por el cristal a los psiquiatras. Bebé, aquí los zapatos tan altos, me paso en la segunda y otra, vengo los datos y los corto, una barra pa los que frontean, pa los que me tocan la placa y preguntan que si soy de Alcaeda, papi, aquí los matamos con los salpos y no es necesario, pero me monta y trajo el lápiz, huli que me guíe, mientras le mando esto en la manada y Alcaeda estamos controlando. Ok, yo sé lo que tú das, yo no me voy a dejar, eso conmigo no va, recuerda que Alcaeda sin golpes. No me importa cuantos son, ando a jugar como él, no mandaría, te voy a dejar. Ustedes saben, nosotros lo andamos jugando por ti. Y nos vamos a arreglar, que no estamos, así somos nosotros, no corremos por la de nadie. Y en el cómo nos hacemos, vemos, ustedes de fondera y nos bajan pa' allá. Ustedes han apoyado, nosotros no hablamos nada, puede ser que hay detalles, nosotros sí que somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros. Tú tienes todas las cosas que yo he hecho linda en una mujer. El pelo, los ojos, la boca y su mundo también te provoca, pero tiene que ser soltera. No puede ser cualquiera, algo así yo quisiera, pero ella es diferente, es una hechicera. Tiene que ser soltera, en la cama una ramera, que le guste donde sea, cuando sea y como sea. ¿Qué pasó mamá? Tiene que ser soltera, no puede ser cualquiera, no, 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 no. Algo así yo quisiera, pero ella es diferente, es una hechicera. No quiero ser tu marido, pero soy tu amigo. Tiene que ser soltera. 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 imeter. Tiene que ser soltera. vuelvo a levantarme y sigo viendo el mismo carro dando vueltas yo sé que me están cedeando quieren quitarme lo mío desde que estoy sonando la carretera sigo brillando como el oro recuerda a mí que yo soy el que los descabrona me levanta y me dice que hay un onda y que por mi casa dando ronda que me esconda yo le dije viejo quieto quédese tranquilo pero por dentro se que vienen a buscar los tiros problemas esta gente siempre con el mismo lema de pagar la renta si uno suena mis manos me tienen caldo te juro que ya mismo a todos los partos si en mi barrio yo soy quien reparto lo que traigo en los barcos siempre tengo para repartir yo soy el kill tú sabes que estoy ready para morir de miedo sabes que quiero ya tirarme la marona a meterle esto a tu combo a nombre de gaona si yo muero como un soldado gatillero dice me percató una llamada como a las 3 de la mañana era gaona que bajara para la zona que había un carro dando vueltas afuera que bajara rifle y corta que el trabajo yo hiciera le dije pana mío date tranquilo que estos cabrones se buscaron un lío y están jodíos nadie jodó con los míos entraron al caserío tirotearon y ahora quieren quemarte los kilos bien activado llego la hora de bajar deo saco el arme y la chambeo disparo y lo pongo feo no aguantan el fogoneo los demás en un sopleteo me les rigo y les campeo el sonido y gaona los reyes del maleandejo la calle me dice la calle me llama aquí yo vivo no tengo miedo de chamaquitos vivo en el fuego de chamaquitos soy así yo vengo la calle dice la calle me llama aquí yo vivo criado entre las llamas así yo soy así yo muero como un soldado gatillero de que vale boconeal y aceptar lo que no eres si sabe que te va a morir mantente humilde en mi pana y coge la cosa suave con carmona porque cuando la muerte te alumbre no te va a dar rey para nada la calle me dice y la calle me llama aprende a morir también a decidir entre el fuego y las balas a sobrevivir a mi amigo llorarlo y verlos despedir la calle dice en la calle me llama envuelto en la llama gaona y el sonido musical yo el sonido musical papi con garona el que los descabrona el que los descabrona jerry l lead music y yo newtown record dv el artillero oye lu y yo tu sabes papi Gordo, la presión, chiqui, chino bala, esto huevo, lichy, todo el compé de mi cabrón barrio, en la casa, ok? Y pa' los que siguen tirándome, cuando estén aquí, me hablan, ok? El sonido musical, la calle me llama, a, 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 y el talento de fucking me extraís. Primero yo, segundo yo, tercero yo, siguiendo de cabrón con el sonido. Y es hora de ir a buscarla, ella se escapó Y si supiera lo que me aborrece su marido Y esta noche le voy a hacer todo lo que no le hace Y esta noche la voy a azotar pa' que ella vea que yo soy su hombre y ella mi mujer Hoy está suelta porque su marido no la suelta y no le da bien Conmigo ya está envuelta y esta noche vamos a dar una vuelta pa' el motel Hoy está suelta porque su marido no la suelta y no le da bien Conmigo ya está envuelta y esta noche vamos a dar una vuelta pa' el motel Y ella se escapó, se lució, seguí yo y a su marido la fleca le metió Trato de entender pero que culpa tengo yo Que ella quiera estar conmigo hasta que salga el sol Y ese bobolón no te saca a pasear Por eso ella me llama pa' que la vaya a buscar Esta noche conmigo quiere pichuriar Olvidarse de la pena y olvidarse de fregar Por eso ella se le esconde y le sale confronte Porque ella quiere un hombre que la trate hondel Si el marido la llama pa' que ella no le responde Yo la voy a buscar y ella me dice cuándo y dónde, dónde Hoy está suelta porque su marido no la suelta y no le da bien Conmigo ya está envuelta y esta noche vamos a dar una vuelta pa' el motel Hoy está suelta porque su marido no la suelta y no le da bien Conmigo ya está envuelta y esta noche vamos a dar una vuelta pa' el motel Te quiero besar cada parte de tu cuerpo Es tu dulce aroma que me tiene envuelto Dale vente conmigo, sé que tú no me temes Qué rico cuando me dices papi eres mi nene Dale vamos a vacilar, vamos a balletear Porque tu marido no se tiene que enterar Ten cuidado Willito que no te vaya a pillar Tranquilo Jerry, el que lo de ella le voy a dar No quiero pretextos Vamos a llegar a un acuerdo Para vernos en contra del viento Aquí no hay amor ni sentimientos, sentimientos no Y es hora de ir a buscarla, ella se escapó Y si supiera lo que me aborrece su marido Hoy está suelta porque su marido no la suelta y no le da bien Conmigo ya está envuelta y esta noche vamos a dar una vuelta pa' el motel Hoy está suelta porque su marido no la suelta y no le da bien Conmigo ya está envuelta y esta noche vamos a dar una vuelta pa' el motel Oye, Jerry, The Prince of Flow Con Willito, ya tu sabes Live Music, Poké, Music, Nox, Multimedia Pulper Haze Y un Melo Jake, Topo el bicho prestado Sateliteando Yeriel Y un Melo Aoi Saquen sus libretas Capel, lo que le está Lirica, Hello Boy En lo que escupa es el globet Cepillo, he vestido prepa Lo cliqueo en la cuarenta Reborro la cara y no te dan ni cuenta Date fuego pa'l flyer Cinco doce y mi nieto me conmalles A lo ven pa' dentro de daño El del arte sigo flyer Democuante Un estilo tan brillante que el joyero dice Mi flow es diamante Eso me sube el riesgo Si mejor que todos ustedes no lo niego Son corritos, rectoraos, me los paso por el bicho huevo Que si hay que en tu y tu Dos corren por el flotón Son más fuerzos que mis y chingue con Tali en Cancú Que pa'o mi pana, le jodí el panorama Me voy al antiguo, el pesquillo se queda en la manzana Saca el black o el tucana Muñas violetas de grama Del califa bajando, le seguimos contando lana Manada, récordes, millones, family Los asesinos, fafe, vámonos de casería Quilo que rino Que yo me bajo solito, ni los maquinos Que se me la supojo y le saco los entes Millones, récordes, manada, family Los asesinos negros ¿Por qué se muerden si nosotros somos cuinos? Con la L bajando tickets, rego ya ante el limo Y CH desemmoñando encima de un disco en platino Panamio no se raje, tu lengua larga ya borró millaje Igual que yo se compromete pa' después sacar casaje Se lo dije y no quiso cantar el mensaje Dejando sin alto ingreso a ochenta por los veas Estás floreando y siguen como mi güey Dejando no es lo mismo que tus tigres A que te estén tirando Estamos los dos mil pa' la cucaracha Rianquil Saludos a mi hermano Titi Que se encuentre en la mil Te estás buscando un lío con el aborrecido Tú ni canta sos cabrón Y andas por ahí presido Estás quedado Y yo sigo bendecido Cuando ves que me da fuego Yo no soy el que dios Estás pelado Eso te pasa por mamado Ráncabas de tiqui oita Que paso bacalao Sigue asustado Después que me sacas pico Tienes suerte que aquel día en la perna te hizo un crack Manada, récordes, millones, family Los asesinos, papi Vámonos de cacería Pilo de rino Que yo me bajo solito Y los maquinos de semilla Sufapur y le saco los intestinos Millones, récordes, manada, family Los asesinos negros Porque se muerden si nosotros somos finos La L bajando chique El reloj ya ande limo Y THD se moñando encima de un disco de platino Jajajajaja F***ing Yo he hecho el arte Real Info Line Dile Yeriel Que con nosotros se tienen que joder Y E Y O The President Mixtape Comisus Oye, arroba oriental Esto huele a bicho Huaca De que vale Que estos bobos anden ready Y cuando le mandan Se le pierde el chamber Dímelo Gawi Yo, fucking dueño el arte AK-47 Full Dímelo a puero Ellos cadecen de talento, experiencia y flow That you know Este es el club Ulises Y Brian Manana El club Lo que pasa es El diablo se está atacando Porque se aproxima el aguacero Se aproxima la lluvia Se aproxima la lluvia He evaluado las distintas alternativas para atender esta crisis inmediatamente Teniendo siempre como norte el bien común de nuestro pueblo Hoy quiero discutir contigo en detalle El rumbo que vamos a tomar juntos para enderezar a Puerto Rico Cae la lluvia Sobre el horizonte Aunque hay gambondes La fuego mueve montaña Y el que me acompaña sabe de la calle Me saco de la calle Pero la palabra dice maldito Sabe de la calle Jeremías 17.5 Pero no es mi desahogo Esto es parte de Dios Open the door Another day, un nuevo día Close my eyes, pray to God Thank you for my life Muchos en la calle lo que están pidiendo es vida Desesperado el laberinto show en la salida Excess this way no es mentira To the real life I'm a hustle for my money aunque sea ilegal They won't call the street calles si no fuera a bregar Stop, watch and learn, coge de ejemplo que te voy a explicar I don't material move no te pueden pillar Guillao de 007 que vienen a campear I want their holly I said stop walking Shut up and be quiet nigga Stop talking Si donde yo me paro hay una corta y un rifle Si dejo su camino mi vida será corta Si tocas mi puerta me niego a recibirte Y he perdido amigos Dime en quien confiar Si donde yo me paro hay una corta y un rifle Si dejo su camino mi vida será corta Si tocas mi puerta me niego a recibirte Y he perdido amigos Dime en quien confiar Si desata una guerra y el kiosco ya no tiene jefe En la calle cuatro puntos y te matan por una jefe Y si Dios toca tu puerta pana mío responde La corta más escuadre y no sabes ni pa' donde te dirigen Existen dos caminos cual tu eliges Yo conocí la calle y a la calle yo le dije Levantaré soldados en el campo de batalla Perdone mi desahogo es que mi lápiz no se calle Te presento al que me escribe le dicen el nazareno El que tiene la cura pa'l que se inyecta el veneno Y como juda vendió a cristo así mismo lo hace el hombre Por plata por dinero menciona tu nombre Porque me abandonan dice la palabra en Isaías Anoche tuve un sueño y pudo hablar con el Mesías Inclina tus rodillas antes que la guerra explote Nadie quiere calentarse ahora todos quieren el lote Primo la calle está mala pregunta la cloche Dios le hablaba por el día y lo cuidaba por la noche Se apartó del camino y fue perdiendo el equilibrio No es lo mismo visitarla que tu estés detrás del vidrio Cae la lluvia sobre el horizonte Si señor, si señor, si señor, aunque hay gamontes Si señor, si señor, la fuego mueve montañas Y el que me acompaña sabe de la calle Yo seguía pasos faltos pensando que eran los vientos Me saco de la calle Pero la palabra dice maldito sabe de la calle Jeremías 17.5 Pero no es mi desahogo Esto es parte de Dios La calle no puede entrar en los caminos de Cristo Pero Cristo si puede entrar a la calle La ambición camina de la mano con el dinero Pero el mejor guerrero no es el que siempre triunfa Sino el que vuelve sin miedo a su batalla La calle no puede entrar en los caminos de Cristo Ha pasado el tiempo Y tú y ya estamos juntos Los otros escondidos Pero esta vez Las cosas cambiaron Porque en fin Tú y yo Ya no existen secretos Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes Olvida el pasado Ya nada es como antes Tú y yo Ya no existen secretos Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes Olvida el pasado Donde tu cuerpo y el mío Donde tu cuerpo y el mío solo se convierte en una historia muy completa Y sin limitaciones Donde ya no hay secretos Y abundan emociones Entre tu cuerpo y el mío Llegando a otro nivel Olvidándonos de todo Y ver el sol crecer La luz llena de brillo que llena nuestro destino que de una forma u otra expresa lo que sea Porque entre tú y yo Porque entre tú y yo ya no existen secretos Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes Olvida el pasado Ya nada es como antes Pero las rocas en el agua y el pecho se me estremece Baby ya yo estoy cansado de esconderme tantas veces algo serio El brillo que callaba tu mirada Que sin eso los suspiros muchas cosas expresaban hora y tiempo Mami de demostrarles a tu mundo que lo nuestro no es secreto Que ya el viaje llena el rumbo Caminando por un mundo donde nadie lo conoce Y acordar esos momentos cuando llega o en las dos en la campana Sonaba cuando era madrugada Tu saber no ser frío cuando tu cuerpo no estaba eso es pasado Chula tirarte todo a su lado Porque ya llega el momento de tenerte a mi lado Ha pasado el tiempo Y tú y yo estamos juntos Nosotros escondidos Pero esta vez Las cosas cambiaron Porque entre tú y yo Ya no existen secretos Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes Olvida el pasado Ya nada es como antes Tú y yo Ya no existen secretos Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes Olvida el pasado Ya nada es como antes Yo Desde Link Music Y yo Y Ariel destruyendo las pistas Tú y yo Tú y yo Hoy te confieso me hace falta Los recuerdos y la tristeza a mí me matan Yo me enamoré de ti, un sentimiento no se apaga Y en las noches me despelo conversando con la almohada Ella guarda las lágrimas que mis ojos derraman Me sigo frío, en las noches no prendo ni el abanico Mi sabana es tu calor, vuelve te necesito En un infierno tengo la música y no estoy completo Por ti que yo soy cantante y no te tengo El tiempo no es mi amigo, no me sana la pena y no te olvido Valdigo el hombre que anda contigo No me piden ser feliz si yo vivo a voracío De que valen las manos sin ti yo sigo vacío Y sol Sol, sabes que me encuentro solo La noche contigo la lluvia No te hagas derrogar El de los coros y también las voces El que todos los días te llena de esto y también buzones Ojalá no te traiciones y controles emociones Porque el día en que te fallen tú me llamas a las doce Chico discúlpame en verdad no sé ni lo que hacía Contigo sentía morir en una tumba fría Por cuestiones de la calle y tus planes de cantante Ahora sola me di cuenta que por mí saliste alante Tú tranquila, te deseo, besito en tu nueva vida Yo sigo en esta vía, así serán todos mis días Alcohol y mucha pastilla pa' matar la agonía Bendiciones de mi parte, yo amarte todavía Solo, oye, siempre pararé por ti Porque me siento Solo, tú sabes que esta es la dimensión musical, baby Solo, sabes que me encuentro solo La noche contigo la lloro No te hagas derrogar, venga mala por tu dinero Solo, sabes que me encuentro solo La noche contigo la lloro No te hagas derrogar, venga mala por tu dinero Oye, la dimensión musical Y sol, da Black Diamond Leap Music Da Skywalker Inc Da's my gang You know You know Getty Heddy Abre los canales Como si un bar Como si un barra Pa' ubicarle a estos cabrones You know how we do Come on, vamos a dejarle el juego Lo de ustedes navegar en una yola Si lo remo Al que se ponga pa' mi combo En la cara le metemos Una seta de puré Y celebrando amanecemos Es que yo soy la otra cara El que te rompe las costillas Tu estilo barato No me hace ni cosquillas Por más que vocifera Antos terminan de rodillas Tú eres mucho bla, bla, bla Un fe, una barquilla Es que yo escribo tan cabrón Que me sorprende hasta mi letra Yo me siento escribir Y no me tiembla la muñeca En la liga que campeo No estoy pa' guerrear con cleca Te sube con medio pozo Y te arrastre por las cunetas Shadow, vamos a darle arriba Yo produzco las canciones Este año es pa' nosotros Vamos a fundir motores Yo no borro donde escribo Porque nunca hay errores Dale, acepte el resto Juega con mis controles This is how we do, maniga Si nosotros le metemos El R15 va seguro En el calcí porque es mi bebo Cuando es hora de sacarlo No amarra pa' darte fuego Te vamos a derretir Ya mismo cae el aguacero Y cogen tíos con cojones Puerto Rico es en la ley Los rifles llegan por encargo Igualitos que en Eway A los charros como tú Le decimos Make way Ok Game of a Paco O olvídale play I like this Sigo partiéndote las venas Yo que tú cojo consejos La cosa no está muy buena You can flow like this Yo te paseo por la escuela El geni en la otra cara O el negro en la cara nueva Piche puto Yo te zumbo duro y te ejecuto Te disfrazo de Leonardo Y te guardamos luto Por bruto En esta liga yo te educo Deja estar galliando No seas fantasma Deja el truco Esto es maliente o puro Simplemente otra cosa Llegó el que en 12 barras La rajeta te destroza Yo cargo con mi anillo Pero nunca con mi esposa Los cristales son tinteados Pa' que la imagen sea borrosa Y ahora en el establo Que los burros llegan en carreta Acompañados por las taquillas Pa'l concierto de la Z You wanna get high La calidad es la receta La materia está buena Llegan hasta en bicicleta Mientras inventas pa' rimar Yo rimando te hago inventos ¿Qué pasa con tu reflejo? Que lo noto algo lento Tu estilo es fraudulento Es más pa' ser honesto Yo que cuido en Cholo Guantes Tranquilito y sin pretexto Lo barato sale caro No te arriesgues pueblerino Ando en busca de sonido Y cuando suene te elimino Yo quería darte pom Pero no acabo en el rino Ustedes son raperos Con un look de Victorino Los míos no roncan mucho Pero salen de repente Ten cuido que cuando salgas No pierdas la caja de dientes Los arropa la corriente Yo soy lo más reciente Yo sumo tan cabrón Que los dejo inconscientes Que ríe conmigo Tú estás loco Y aunque suba la marea Vas a terminar vendiendo bolsas En hogares crea La FN los pasea Mis satélites rastrean Las loqueras que tú haces A ti mismo te condenan Estoy tan duro en la cuestión Que muchos se dejan ver Yo siempre miro pa' la cima Y no me quieren ver crecer Yo no sé lo que es perder Cuando hay deseos de vencer Soy un soldado de la calle Y no me voy a dejar joder Yo produzco al nivel Que te frustras con mis canciones Tú suenas muy bien Cantando lo de otros compositores Quédese en su liga papo Aquí no hay quince libretas Pero tengo una musa Que está fuera del planeta Prende un saco pa'l sistema Llámate a doble L Que me busque en el Mercedes Que nos vamos pa' Jiménez De camino a Zumba Y yo que paseé por la barriada Pa' que busque la cuarenta Que la cosa está bien mala Lírica pura Lírica pura Sin las tosas Si eres malo en esta liga Pues dedíquese a otra cosa Lo de ustedes pa' las gatas El viaje mariposa Maricones como tú Mi carbon king se los destroza Yo no aparento cabrón Pero a mi gente le soy fiel Pregunta por Castellón Por Brisa Por Gautier Pregunta por Tocagua Se te fue la guagua Cazamos en Mascarao Pa' no quemarnos con el agua Los lagartos están ready Pa' salir por el sunroof Yo los mato en el bus Con la sombra like oof Pa' que flote en las boyas Llegó el caballo de Troya Si en Gurabón estás claro Por el pespueso te degolla Shadow rompo el beat Yo sigo rompiéndole el culo En esta mierda lirical Mi persona es el futuro Sigo fiel a la fuma En una cápsula de humo Pimparte y me acompaño En el cerebro te lo juro I'm back I told you my niggas Me paseo por la 40 Mi mejor amiga The block is hot El sistema nunca para Vendo 100 paquetes al día Son 500 a la semana Asumo y resta los tickets A ver que te parece Yo creo que la torta crece Y más crece La envidia se aproxima Pero vamos pa' arriba Soy producto del skinny Pa' salir de la rutina Aprendo un blog Ahora dime que pasó Saco un tema y va a la calle Y aterrizo en Bayamón Hago ruido en puertorro De cago hasta el morro Si no corres por la línea Pa' irte fuiste por el chorro Aquí tenemos un tambor Que transforma los cotorros Te borramos al facial Sin sospecha Soy un zorro Por más que tratan No te sales Son muchos los anormales Abran los canales Aquí tienes 100 barras Pa' que mames Pa' que te vomites Pa' que renuncies Oterraje Venimos con Full Record Cabrón Compra los pañales Yeah Compra los pañales Pa' que no te cagues Cabrón Full Records Ink My nigga Shadow La Sombra Jeriel Link Music La Manata Fucking Records Aurelgy Yep Yep Aquí tienes 100 barras Pa' que mames Cabrón Pa' los que Hacen un 16 Y se fatían Así nosotros lo hacemos El combo de Cagua Doble L Yeah El Callejón Come in Sus niggas Algeny La Otra Fucking Cara Yeah Bravo El Combo Jusco Gaudial Navarria La Morales Pugnetas Doble L J J.O Ey, yo M.O Seguimos Apachurrando estos cabrones Ja, ja, ja Big Music Ey, yo Rony Tamo Activo All Day Niggas La Manata Fucking Records En la Casa El Drug Lord Is Back Ja, ja I Told You Pa' que sepa Guale Bicho Te juro Que te pilles Te ejecuto Hoy te vas a morir Si te caes En el piso La cara Te desfiguro Estamos puestos Pa' ti Ya nos tienes acto Saquen los rifles Saquen los lagartos Suena el rafagazo Suenan los impactos Y lo más que me gusta Es que esta mierda Siempre falta Que bajo Que bajo Poco liso Desde que nos viste Ya no estabas en el piso Porque dijimos Que nos tenías bien alto Y más te voy a dar Para que te muera Tu infarto Y esto no es quillaera No, no es roncaera No, estas son las reglas De la nueva era Escucha No brincaera No, no hay sectaria A menos que tú quieras Pégate en la lotería Estamos puestos pa' ti Tú no y te sos seguro Onde te pillas Te ejecuto Hoy te vas a morir Si te caes En el piso La cara Te desfiguro Estamos puestos pa' ti Tú no y te sos seguro Onde te pillas Te ejecuto Hoy te vas a morir Si te caes En el piso La cara Te desfiguro Oye, Jerry Yo le dije a esta gente Que nosotros No estamos fácil Siempre andamos ready Ready pa' matar Ready pa' morir Ready pa' ir preso Que se joda Pero no nos vamos Dejar de nadie Y el que nos tire Que aguante lo que venga Porque lo que tenemos No está fácil Este es el mono Lean Music Estamos puestos pa' ti Tu muerte Eso es seguro Onde te pillas Te ejecuto Hoy te vas a morir Si te caes En el piso La cara Te desfiguro Este es Remix LD Junto al mono Si He jugando Que se fixingo El Cueco Tiene la cara La cara Que seix Ya no estamos, así somos nosotros, no corremos por la de nadie. Dime cómo lo hacemos, vemos si ustedes enfondean y nos bajan. Si ustedes hablan mucho, nosotros no nos mandan. Pues ese es el detalle, nosotros sí que somos. Yo que sí, yo que sí. Yo le pongo J.M. V.I.P. con la manada. Hemos rifle con color. Amacelamos hasta Granada. Hemos carros garrotas de mis fachas como el Alain. Quieren identificar. Quieren estos tracarandes. Salta por el sonro y rompa más de los pocos. Saben que soy calladito, pero ahí soy el malo. Saben que yo soy cabrón, saben de dónde soy. Saben que si faltan muertos, vamos a morir. Porca agua. Que aquí el agua cero no es de agua. No están todos los rápidos en la guagua. Que vamos a romper una piñata. Tre dentro del ñata. Y a sacar por el cristal a los psiquiatras. Bebé, aquí los zapatos están altos. Me paso en la segunda y otra. Me vengo los gatos y los abortos. Una barra pa' los que frontean. Pa' los que me tocan la placa. Y preguntan que si soy de Alzaeda. Papi, aquí los matamos con los salcos. Y no es necesario, pero me monto y no veo el lápiz. Juli, que me guíe mientras le mando esto en la manada. Y Alzaeda estamos controlando. Ok, yo sé lo que tú das. Yo no me voy a dejar. Eso conmigo no va. Recuerda que Alzaeda sin golpes. No importa cuantos son. Ando con el como el manda de ella. Oye, el que más ha sido más fácil se caen. No te desahoren. No te desahoren. No te desahoren. No te desahoren. Muchos utilizados no hablamos nada. No puedes dejar en unos detalles. Bert,arı, nos siguen sammohaltres. Tú tienes todas las cosas Que yo he hecho lindas En una mujer El pelo, los ojos, la boca Y su mundo también te provoca Pero tiene que ser Soltera No puede ser cualquiera Algo así yo quisiera Pero ella es diferente Es una hechicera Tiene que ser soltera En la cama una ramera Que le guste donde sea Cuando sea y como sea ¿Qué pasó mamá? Te noto reguleando Échate pa' acá Yo también estoy satiando Y nos fuimos a los locos, locos Yo quiero un poco, poco Eso que escuché de mami Dime si te toco, toco Perdona nena Pero yo hablo la RAI Tú que estás consciente Dime que es la que hay Tiene que ser soltera Soltera No relax Free sin compromiso Apuntate Prepárate Que yo quiero pasarla bien Tiene que ser soltera Soltera No relax Free sin compromiso Apuntate Prepárate Que yo quiero pasarla bien Dime monaje Tiene que ser soltera Dime No puede ser cualquiera No, 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 no Algo así yo quisiera Pero ella es diferente Es una hechicera Tiene que ser soltera Dime No puede ser cualquiera No, 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 no Algo así yo quisiera Pero ella es diferente Es una hechicera Yo no quiero ser tu marido Pero si tu amigo Y si tú te dejas Tú te vas conmigo Me va a decir Si tú te vas conmigo Sin compromiso Porque yo no quiero hijo Si tú te has vueltas Lo demás lo hago yo No te cojimas Venga y suelta el pantalón Fégate mujer Déjame sentir tu piel Dale que la noche se acaba Tiene que ser soltera Tiene que ser soltera Eso es lo que quiero yo Eso es lo que quiero yo Tiene que ser soltera Tiene que ser soltera Eso es lo que quiero yo Eso es lo que quiero yo Es tu lechitera Tiene que ser soltera No puede ser cualquiera Algo así yo quisiera Pero ella es diferente Es una hechicera Tiene toda la cosa Que Dios hizo linda En una mujer Con el pelo Los ojos La boca Y su culma También te provoca Pero tiene que ser soltera Ahí es que Que sea soltera El que activa tu sentido Espera Pa' que no haya problema Ni mucha fece Y ponértelo bien Cómodo Monarca El que activa tu sentido Junto a este servidor L.T. Vuelvo a levantarme y Sigo viendo el mismo carro Dando vueltas Yo sé que me están cediendo Quieren quitarme lo mío Desde que estoy sonando La carretera Sigo brillando como al oro Recuerda bien Que yo soy el que los descabrones Mi viejo me levanta Y me dice que hay un honda Dice que por mi casa Dando ruedas Que me esconda Yo le dije viejo Quieto Quédese tranquilo Pero por dentro Sé que vienen A buscar los kilos Que problema Esta gente siempre Con el mismo lema De pagar la renta Si uno suena Mis panas Me tienen alto Te juro Que ella misma Todos los partos Si en mi barrio Yo soy quien reparto Lo que traigo en los barcos Siempre tengo Pa' repartir Yo soy el kill Tú sabes que estoy ready Pa' morir De miedo Tú sabes Que quiero ya tirarme La marona A meterle tú a tu combo A nombre de Gahona La calle me dice La calle me llama Aquí yo vivo No tengo miedo De chamaquito Vivo en el fuego De chamaquito Soy así yo viego La calle dice En la calle me llama Aquí yo vivo Criado entre la llama Así yo soy Así yo muero Como un soldado Gatillero Dice Me percató una llamada Como a las 3 de la mañana Era gaona Que bajara Pa' la zona Que había un carro Dando vueltas afuera Que bajara Rifle Y corta Que el trabajo Yo hiciera Le dije Pana mío Date tranquilo Que estos cabrones Se buscaron Un lío Y están jodíos Nadie jodió Con los míos Entraron al cacerío Tirotearon Y ahora quieren Quemarte los kilos Bien activado Llego la hora De bajarteo Saco el armi Y la chambeo Disparo y lo pongo feo No aguantan el fogoneo Los dejan Un sopleteo Me les rigo Y les campeo El sonido Y gaona Los reyes La calle me dice La calle me llama Aquí yo vivo No tengo miedo De chamaquito vivo en el fuego De chamaquito soy así yo veo La calle dice La calle me llama Aquí yo vivo Criado ante la llama Así yo soy Así yo muero Como un soldado gatillero De que vale fructearse En verdad no tienes cría No existe la babilla en ti De que vale boconia Le hace estar lo que no eres Si sabe que te va a morir Mantén tu miel de mi pana Y coge la cosa suave Con carmona Porque cuando la muerte te alumbre No te va a dar rey palma La calle me dice La calle me llama Aprendí a morir También a decidir Entre el fuego Y las balas A sobrevivir A mis amigos lloran Y verlos despedir La calle dice En la calle me llama Envuelto en la llama Gaona y el sonido musical Yo, el sonido musical papi Con Gaona El que los descabrona Yernie ship Deutschland Or for a a a a a a a a b ột twenty q a a a a b a a a a b a a b- ct都有 mía El artillero Oye, To' sitio Y pa' los que siguen tirándome, cuando estén aquí, me hablan, ¿ok? El sonido musical, la calle me llama New Khaled, the fucking next day Primero yo, segundo yo y tercero yo Y es hora de ir a buscarla, ella se escapó Y si supiera lo que me aborrece su marido Y esta noche, le voy a hacer, todo lo que no le hace Y esta noche, la voy a azotar pa' que ella vea que yo soy su hombre y ella mi mujer Hoy ya está suelta, porque su marido no la suelta y no le da bien Hoy ya está envuelta y esta noche vamos a dar una vuelta pa'l motel Hoy ya está suelta, porque su marido no la suelta y no le da bien Hoy ya está envuelta y esta noche vamos a dar una vuelta pa'l motel Y ella se escapó, se lució, seguí yo Y a su marido la feca le metió Trato de entender pero qué culpa tengo yo Que ella quiera estar conmigo hasta que salga el sol Y ese bobolón no te saca pa' siempre Te voy a empezar diciendo gracias por el apoyo del mundo Gracias a todos los que se me viraron y cogieron su rumbo Gracias a todos los artistas que confiaron para que esto fuera posible Gracias a Dios por hacerme invencible Gracias a mi madre por confiar en mí y nunca rendirse Y aquellos hipócritas que lo que hacían era reírse Ahora me tendrán que escuchar y si no me quieren escuchar tendrán que morirse Oye, Jeriel, The Prince of Love Para mí es un placer presentarle La dimensión musical, la trayectoria Click Music, mi compañía Oye, tú sabes cómo lo hacemos bobolón Muchas horas de desvelos Muchos sacrificios Pero sabes qué Estamos aquí Estamos en la pauta mamabicho Ja, 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 ja Y tú No te veo Ja, 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 ja La dimensión musical Reactive for life Ey, ya, oye Para Jeriel The Prince of Love Jeriel Link Music, mi compañía Una misión nomás Todo que le entrego Ella me llamó Me preguntó ¿Qué vamos a hacer esta noche? We are Diva Life Esta noche Disco, disco, disco Que ella quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo Soy adicto Se pone bien loca Y el Yembo la pone en ritmo Que eso a mí me pone mal La quiero castigar Quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo Soy adicto Se pone bien loca Y el Yembo la pone en ritmo Que eso a mí me pone mal La quiero castigar Yo soy tu driver, esta noche voy a cruzar en el line Y que papá vuelva pa'l baile y termina con asa Lo más duro en la carretera, ese es un bombón brota pa' afuera Si tú eres el infierno, voy a quemarme tu cartera Cuando yo era tu manera, ese es el cantito Una misión na' más y no nos quedes de amigo En mi trailer como bueno, te disfrazas conmigo En el momento del calor, la vez se quede en el olvido Hoy te voy a dar tu recompensa Y tú me damos fuerza porque yo no estoy pa' esa Y tú lo sabes bien, eres mi alegría y mi tristeza La que me da fuerza cuando sus labios me besan de cesa Ella quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo, soy adicto Una mía loca y el tempo la pone en ritmo Y esa mía pone mal, la quiero castigar Quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo, soy adicto Se pone bien loca y el tiempo la pone en ritmo Y esa mía pone mal, la quiero castigar Ay, no te limites, esto es pa' que te exites Pa' que tú a la noche bailes, perreo ¿Por qué tú grites? Uh, háblame claro Dime si tú quieres calor Esta noche nos vamos a vapor Tú sabes que hoy rompemos a disco A mí el tiempo se acabó Ahora aguanta la presión Hoy te voy a dar tu recompensa No me damos fuerza porque yo no estoy pa' esa Y tú lo sabes bien, eres mi alegría y mi tristeza La que me da fuerza cuando su labio me besa Ella me llamó, me preguntó Oye ¿Qué vamos a hacer esta noche? Link Music, mi compa esta noche Y yo no quedé entre amigos Y ella quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo soy adicto Se pone bien loca y el tiempo la pone en ritmo Y esa mía pone mal, la quiero castigar Quiere que la lleve pa' la disco Porque ella sabe de su cuerpo soy adicto Se pone bien loca y el tiempo la pone en ritmo Y esa mía pone mal, la quiero castigar Oye, llegó mi tiempo de roncar Quiere que la lleve pa' la disco Yeriel, de Prince of Flow ¡Háblame claro! Junto a Ñengo Flow Real G for Life Yeriel, Chuguito Se llama el servido de amor Este de la casa M.U.W. Honey, Honey Music ¿Y qué pato? ¡Ja, ja, ja! Yau, yau La voz sinfónica Lake Music Y si ella no me lo impide Le voy a dar lo que me pide Ella lo que le gusta es que el hombre la castigue Y wow, oh Esto es un perro de solidón Pa' que lo puedas bailar Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muerte Que la tire en la cama y le parate Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muerte Que la tire en la cama y le parate Que le parate Dale, prepárate pa'l combate Que esto no va a terminar el empate Y ando con una nota Yo sé que esto está bien explotar Te toco tu cosas allá abajo Y hasta bien mojá Hay un reggaeton Pensado del puro para el sistema A quien toca la cabina Y lo que suelta es crema Dile, one song Cómo muevo el booty Esa flaca Un show de tequila Y nos vamos a fumar De la mata Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muerte Que la tire en la cama y le parate Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muerte Que la tire en la cama y le parate Se rompe la cocina cuando suena el demo Le gusta el nene porque tiene estilo y mucho flow Le gusta su adelanto así que pumelo en flow Vámonos pa'l casa así que mami le estoy Y a ella le gusta se va a fuego conmigo y no se asusta Se tira en la misión de conmigo y no pregunta A mi estilo ella se ajusta Yo soy su nene y ella es la que a mi me gusta Que ella me pide, impide, pipipi, impide Que esto lo es la que a mi me impacte Y si ya no me lo impide, impide, pipipi, impide Yo soy su nene y ella es la que a mi me gusta Y si ya no me lo impide, le voy a dar lo que me pide Ella lo que le gusta es que el hombre la castigue Esto es un perro del solidón, pa' que lo puedas bailar Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muertete Que la tire en la cama y le parate Y ella me pide sexo Que la agarren por el pelo y la muertete Que la tire en la cama y le parate Ya, la voz sinfónica, I'm back Biggie Watson, Ryan Elik Leak Music, lo duro en la carretera Truco, trembo, dile que no estamos fáciles Ascent, el más que brilla, Papi Records El destino me ha enseñado a bregar con las cosas que hoy en día No se ven la envidia, la hipocresía, la maldad El sonido musical Me levanto amanecillo, velando siempre por los míos El caserío últimamente está encendido Que si chavo, que si corta, que si clavo y la perra No han pasado dos meses y se han formado treinta guerras Si se vive en mi esquina, en mi bajo mundo Donde al tecato lo adornan como vagabundo Donde un fantameo y tu vida coge otro rumbo Las me bicho yo también me monto y zumbro Ahora salí con pola, dime quién me para En vega baja está de moda, darte los dos en la cara Mi pana, deja estar roncando que tú jala Que tengo un par de balas apuntando hacia tu cara Lírica asesina, que te inyecta como morfina Prende un creepy mientras el sonido retumba a cabina Y quién diría, que tan lejos yo llegaría Oh shit, audio mata a los que se le acabó la estadía Ya no estamos jugando La muerte me anda tentando Con la corta yo salgo Ando bien armado, en loquillao Bien arrebatado Ya no estamos jugando La muerte me anda tentando Y con la corta yo salgo Ando bien armado, en loquillao Bien arrebatado A veces te han ganado de pachurrarte Y desmantelarte el avión De triturarte y quemarte Mientras yo quemo un blunt Lo tuyo es envidia Saben que soy el mejor Ellos se suicidan Mi letra le dan terror La corta calco Y del infierno no salgo Tu sueño es amargo Si te pillo en la Durango No hay garantía Y el hotel se queda sin mango Voy a darte piso Como a lechón en el fango Tú te dejaste ver Me tiraste por la espalda Siempre fuiste dos caras Ya no me dejo Nunca me voy a dejar Ya no estamos jugando La muerte me anda tentando Y con la corta yo salgo Ando bien armado, en loquillao Bien arrebatado Ya no estamos jugando La muerte me anda tentando Y con la corta yo salgo Ando bien armado, en loquillao Bien arrebatado El audio El sonido musical Oíste papi Con Polacan El Undertaker Newtown Records Joe Dilber Obligado No te equivoques Papi, andamos por los de arriba abajo Y el sal en el mixtape Jeriel en la pista papi Link Music en la casa Luillo, Rigo Bebo 3000 Una nueva era de raperos Viene de camino Y yo les voy a abrir la puerta Con permiso papi Oye audio Dímelo Pola Dale a los que mueran loco Que se maten todos Ellos saben Juli C Vampiro AK47 Full Siempre tú me llamas Porque tienes ganas de hacerlo Otra vez conmigo Otra vez conmigo Pero para qué conocernos Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Eres la nena que revuelca mi hormona abusadora Cuando te desocupes me das una llamadita Yo quiero ser tu guerrero y tú mi princesita Debajo de la sabana nadie se va a enterar De lo que pueda pasar Y sabes bien que tú tienes novio Pero en la cama yo soy tu demonio Te tengo juzguía con la forma en que te trato Muchas caricias prohibidas que se mezclan con maltrato Pa' pasar el rato y complacerte en todo lo que pida Me repites lo de amiga y yo te digo Pero para qué conocernos Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Ese bobolo no te lo hace como lo hago yo conmigo Termina casadita y baña en su yo Mucho vacío me aprieta y me dice que es rico abusador Me encanta lo del sexo ya no me gusta hacer el amor Todas tus amigas de quien hablan es de mí Porque saben que soy el único que te hace sentir Diferentes sensaciones convertidas en emociones Tú sabes que siempre te motivo my comunicaciones Debajo de la sabana nadie se va a enterar De lo que pueda pasar Y sabes bien que tú tienes novio Pero en la cama yo soy tu demonio Siempre tú me llamas Porque tienes ganas de hacerlo otra vez conmigo Otra vez conmigo Pero para qué conocernos Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Conocernos Si yo sé que tienes dueño Mejor vamos a lo prohibido Yo no quiero ser tu amigo Sexo nada más Asila Roman Colombo Family Genier Link Music El laboratorio de los hits Camuflaje PLM Nueva Que mejor que lo prohibido Olvídate de eso Nada de amigo La barriada me lo pilló La calle me lo pilló Si tú te crees que estás más duro que yo Vamos a medir fuerza Que no esperes Voy a darte ochenta si te esperes Porque no abres las alas Maricón y vuelas Que aunque no me saque pico O te arranco las escuelas Vas a sentir que es candela Welcome to Paradise Esto es la isla de la muerte Aquí cualquiera de mente puede pararse de al frente Sacar un 357 y volarte la frente O rellenar tu boca de plomo en vez de dientes Aquí una ley de 15 te da 70 en la cara Aunque al menos que tú te esperas Viene y te dispara Anden con cuidado pendiente donde uno se para Que en la calle una mala jugada puede salir cara De los que un día calmaron mi sed Y tampoco de los que intentan de que yo caiga en su red Para que manden de abogados yo tengo un bufé Tranquilo Y juego con los dos Tengo una inmensa barra Y no me rompe Que la cuarenta y veintisiete, la insecta, la antifeta. Que no creo en tu santa ni en los cuentos del lobo. Que la cuarenta y veintisiete, la insecta, la antifeta. Que se piquen todos los que se piquen, por mí que chupen. Cuéntenos que me saludan y después me escupen. Preocupense si quieren o si no, no se preocupen. Y pídele a tu santo que no te ejecute. FGT Machine, AKA Superman. Y ando matándome en las doradoras y no es Peter Pan. I'm like a King Kong, real Batman. I'm the legendary history, como el Big Bang. Soy como un erudito, destructible como un mechito. Y es infutible porque en casi todas las canciones grito. Soy Trujillo, Puerto Rico, el más maldito. No se confunden, maleantes de segunda. Joder con la manada, excavar su tumba. Lo acaba corriendo y los convodeados en funda. Adicto haciendo fila porque la nota es profunda. Treinta a treinta, de veintidós para cuarenta. La AK del setenta y pa' tu carabal cincuenta. R-V-V-A, el mono representa. Y montado en el elevado, te quedaste a mí de cuenta. R-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V La leyenda, Full Metal, President, Enterprise, The Mixtape, Manada Records, Emo, Yeyo, Hecari, Aquí estamos muy duros, Bunky, Jeliel, estamos matando, AK47, Oye, Eli, tu color, tu tía es virtual, Angel, aquí es la realidad, si te encontramos, no vuelves a empezar. Si decí decirte, mañana no estaré para ti, mi baby, si decí decirte, tú sabes que no habrá otro break, así que por favor, quédate, o si no, marechate, no quiero tener más problemas, hoy tú eres mi nena, pero tienes que entender. Si decí decirte, mañana no estaré para ti, mi baby, si decí decirte, tú sabes que no habrá otro break, así que por favor, quédate, o si no, marechate, no quiero tener más problemas, hoy tú eres mi nena, pero tienes que entender. Que quédate claro que por ti yo no voy a llorar, dime la verdad, pero si te vas, tengo decidido olvidarte, y arrancarte de mi corazón. Y es tu decisión, yo no te pienso rogar, pero si te marchas, no quiero que me vuelva a buscar, porque yo también me voy a dar mi lugar, me voy a dar mi lugar. Si decí decirte, mañana no estaré para ti, mi baby, si decí decirte, tú sabes que no habrá otro break, así que por favor, quédate, o si no, marechate, no quiero tener más problemas, hoy tú eres mi nena. Pero tienes que entender, pero tienes que entender, si decí decirte, mañana no estaré para ti, mi baby, si decí decirte, tú sabes que no habrá otro break, así que por favor, quédate, o si no, marechate, no quiero tener más problemas. Y tú eres mi nena, pero tienes que entender, y si decí decirte, pero vete ya, porque tú me tienes cansado con tus peleas, es que no puedo aguantar la presión, tú sabes que te quiero un montón. Pero si decí decirte, baby, dime, dime si te vas, porque tú sabes que por ti no voy a llorar, cada vez que yo pienso en ti me pongo a maquinear, espero de ganas peleas, espero que te decidas, tú sabes que conmigo estás querida, yo soy el que te saca pa' hacer todos los días, tú sabes muy bien que tú eres la nena mía, por eso que mi cama es de mía, es de mía. Si decí decirte, mañana no estaré para ti, mi baby, si decí decirte, tú sabes que no habrá otro break, así que por favor, quédate, o si no, marechate, no quiero tener más problemas, hoy tú eres mi nena, pero tienes que entender. Oye ma, si decide irte, las puertas están abiertas, que quede claro que tú decí decirte, mi mamá, mía, y el de Prince of Love, con Lino, el menor, Linc y un C. Vete ya Lo que me gusta es sentirte Me lo estoy imaginando Tú y yo sudando A mí me gusta cada parte de tu cuerpo Con ese booty tú levantaste a los muertos Y eres tú Tú Esta canción para mí no es de sentimiento Hay algo en ti que me lo pone muy contento Y eres tú Tú Y eres tú La que se motiva y se trepa encima como se me arrima y no discrimina Y eres tú La que no quiere que me vaya Y así que no falle y no quita la toalla A mí me gusta como ella nunca dice no Tiene ganas de hacerlo toda la noche y yo Y yo sigo dándole, dándole Y yo sigo dándole, dándole Cuando estamos en la cama llama a su novio Ella trichea y no contesta el teléfono Y yo sigo dándole, dándole Y yo sigo dándole, dándole A mí me gusta cada parte de tu cuerpo Con ese booty tú levantaste a los muertos Y eres tú Tú Esta canción mami no es de sentimiento Hay algo en ti que me lo pone muy contento Y eres tú Tú Y eres tú La que se motiva y se trepa encima como se me arrima y no discrimina Y eres tú La que no quiere que me vaya ella así que no falle y no tira la toalla Y eres tú La que se motiva y se trepa encima como se me arrima y no discrimina Y eres tú La que no quiere que me vaya ella así que no falle y no tira la toalla Tú Te estoy mirando Y deseando Que estemos solo en un cuarto haciéndolo Tú Te estoy mirando Y deseando Que estemos solo en un cuarto haciéndolo Lo que me gusta es sentirte Me lo estoy imaginando Tú y yo sudando A mí me gusta cada parte de tu cuerpo Con ese booty tú levantaste a los muertos Y eres tú 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 Esta canción mami no es de sentimiento Hay algo en ti que me lo pone muy contento Y eres tú Tú Y eres tú La que se motiva y se trepa encima como se me arrima y no discrimina Y eres tú La que no quiere que me vaya ella así que no falle y no tira la toalla Y eres tú La que se motiva y se trepa encima como se me arrima y no discrimina Y eres tú La que no quiere que me vaya ella así que no falle y no tira la toalla Lo que me gusta es sentirte Me lo estoy imaginando Tú y yo sudando Tú Y Y Y Y Y Y Y Yo quiero demostrarte a ti Todo lo que siento Aunque te han hecho sufrir Regalame un momento Solo quiero un día, diez minutos de tu vida Es pensar esto que siento Y sanar todas las heridas Introducirme por tu cuerpo Y sin medida Hacer de este momento una creación divina Pensar en un futuro Olvidar el pasado Eres lo mejor que a mi vida ha llegado Te quiero Siento que si te alejas me muero Viste amor tu rima Más te deseo, te anhelo En un dos por tres robaste mi atención Y no te miento De nuestra relación Haré un cuento Tu desconfianza en el amor yo entiendo Pero crees en mi No jugaré con lo que siento Yo quiero demostrarte a ti Aunque te han hecho sufrir Regalame un momento Aunque muchos piensen que vivimos en un mundo de fantasía Eres la princesa Eres la princesa que le da alegría a mi vida Y mi corazón se debilita Eres la luz que alumbra mi día Oscuro Beba yo le juro Que después de mi no habrá más ninguno Me diste solo un día Y no te arrepentiste De tu corazón Dueño me hiciste Yo me enamoré de ti, de ti Yo me enamoré de ti, de ti Yo me enamoré Yo me enamoré de ti Oye beba Regalame un momento A un flow Yo quiero demostrarte a ti Todo lo que siento Aunque te han hecho sufrir Regalame un momento Yo quiero demostrarte a ti Todo lo que siento Aunque te han hecho sufrir Regalame un momento Regalame un momento Regalame un momento Y yo quiero demostrar a ti De quien Dile que estamos controlando En todas las esquinas A un flow El demande musical O dramático Estoy aquí, aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más, me voy pa' afuera A ver si el aire me quita la borrachera Estoy aquí, aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más, me voy pa' afuera A ver si el aire me quita la borrachera Let's go Yo estoy aquí, tu cudo hace corazón por ti ¿Qué pasó mamá? Que ese fue el amor que había aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero no, 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 no paro Sigo con, 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 descado Con la esperanza de soñar Volverte en realidad y tenerte aquí Estoy aquí, aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más, no puedo más A ver si el aire me quita la borrachera Estoy aquí, aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más, me voy pa' afuera A ver si el aire me quita la borrachera Es que mucho piensa, poco piensa Recompensa en la paciencia Aunque digan que yo estoy loco Vive al cielo y hasta los dos Pero se despadece la vida Vuelvo y sale la herida Sigo caminando en el laberinto Este que no tiene salida Pero se despadece la vida Vuelvo y sale la herida Sigo caminando en el laberinto Este que no tiene salida Zumba, mamá, zumba, mamá Aquí solito Zumba, mamá, zumba, mamá Zumba, mamá, zumba, mamá Zumba, mamá, zumba, mamá Estoy aquí, aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más, me voy pa' afuera A ver si el aire me quita la borrachera Estoy aquí, aquí solito Pensando en ti, rompiéndome el corazoncito No puedo más, me voy pa' afuera A ver si el aire me quita la borrachera Ey, The Prince of Flow Johnny Blunt Esto es la dimensión musical, baby Cuando estés sola me llamas Porque tengo ganas de hacerlo contigo en tu cama Aunque no sea el que amas No, dile a tu marido que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte, no te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo nos volvemos a encontrar Que lo amas pero conmigo te encanta vacilar Ay, dile a tu marido que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte, no te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo nos volvemos a encontrar Que lo amas pero conmigo te encanta vacilar Dile a tu marido que esta noche tú te vas conmigo Que te acuerde aquella noche que Blon te daba cachorro Me prometiste que era para siempre Que tienes palabras, que tú nunca mientes Sé que no vas a decirle, te la estoy montando Y así calándote que sé que está trabajando Y yo voy a buscarte, lo que quiero darte Pero no olvides que de mí no puedes enamorarte Lo único con privilegio, eso no es un misterio Esto es solo sexo, no quiero nada en serio Como los tiempos de antes, yo ni con el amante Sé lástima por tu marido, nunca va a superarme Dile a tu marido que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte, no te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo nos volvemos a encontrar Lo amas pero conmigo te encanta vacilar Y dile a tu marido que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte, no te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo nos volvemos a encontrar Que lo amas pero conmigo te encanta vacilar Y él no se va a enterar La forma de escapar no siempre va a cambiar Olvida a tu vecino que ya no va a rebulear Cuando quieras me llamas y volvemos a vacilar Y volvemos a vacilar Tú eres mi nena Ajá La que siempre me llama cuando tiene la oportunidad Ella te va a escapar De poderse escapar Dile Yoni Díselo que como yo no hay dos Que en cada oportunidad lo hacemos con pasión Que en su habitación yo soy el que entra Y si no de madrugada voy y te secuestro Cuando te sola me llamas Ajá Dile a tu marido que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte, no te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo nos volvemos a encontrar Que lo amas pero conmigo te encanta vacilar Ay, dile a tu marido que no venga a fastidiar Que mi plan es complacerte, no te quiero enamorar Que por más que pase el tiempo nos volvemos a encontrar Que lo amas pero conmigo te encanta vacilar Oye The Prince of Love Jerry L Johnny Blunt El de Flow Universal Dile Bello Oye La cita en la casa Beba por más que pase el tiempo Siempre puedes contar conmigo Atentamente El Bello Link Music Yeah Esto es Secret Family The President Mistake, papi Este es Endo Yeyo, Yeeriel The President Simpson Family Eli Manada Record, ya tú sabes Ando G5 en la cebolla haciendo zig zag Si te pillo en la avenida te saco hasta los hervas Aquí no es que atimamos terroristas a los baddas Te picamos y te metemos dentro de una bolsa grat Estamos ready, ready, el futuro va a predecir Si te pillo con el agalandi me van a decir La bala a los pol que explotan como un misil Tengo el rifle pasajero y la corte en el carcit Papi, esto es manada, ya la corte está en chambeada Los Mercedes con clavos y los rifles la armada Aquí tenemos portas pretas y taniqueladas Así que hay el dinero como agua de casal La corta me llora Que le dieron a los míos Que la lleva el caserío Que tal hombre da el balazo El rifle me grita Llévame a mí Que los míos son furetazos La corta le dice Tú que espantas los corillos Yo voy camufla ya a hacer los bolsillos Terrible con cesta Yo no los dejo vivo cuando sigo A con un revuelcillo Se escucha el rapazazo Un corre y corre al garabía Te la pego al cachetito y te hago una cirugía Si me meto más dedos El caserío no se enfría Pero cogen pasaje al otro día Chorros de gargoleta Tanto que roncaron de vereda Y corrieron como putas cuando oyeron metralletas Te reventamos mis brothers Me quedo con tu gato Y te confío con el flore La corta me llora Que le dieron a los míos Que la lleva el caserío Que tal hombre da el balazo El rifle me grita Llévame a mí Que los míos son furetazos La corta le dice Tú que espantas los corillos Yo voy camufla ya a hacer los bolsillos Terrible con cesta Yo no los dejo vivo cuando tiro A con un revuelcillo Esto Esto es Manada Record Secret Family Papi los de la NASA El cartel record Yeriel Se presiden Yeyo Dile que andamos ready Seguimos comandando El internet Y las avenidas Y no hay pop pa nadie Lo que hay es Una party de cabeza Y pa YouTube Deja que te pillemos Estamos bien ready Oíste Nosotros estamos por los mejores Cabrón A ti te pillamos arroz rico Jaja De President Mixtape Manada Record Y no hay pop pa nadie Si Este es el remix LD Junto al mono Ustedes maten y nosotros matamos El primero que la saca y le de una Tu cuerdas es seguro, no te pillas, te ejecuto La mía es full, pernillas de 30 pa' que vaciles Se te crece en el piso la cara, te desfiguro Corre derechito, te sacamos del cari De carro a carro, yo no fallo, te vas a morir La puerta del chofer, te la hago un corador Aquí no hay perdón, aunque tú grites del dolor Nos bajamos del cari, pa' tu rostro es que van todos Con el acá yo te parto, esa columna en rojo La ley a los chotas, porque soy un gante Si te duermes en los fredes, vamos a meter caliente Si te pillo en la calle, pa' tu boca, pa' tu el peine Por detrás de tu cocote, cabrón, tu cara sale La cárcel o la muerte, yo sé que es mi futuro No faltame mucho, que yo rápido te sumbo La muerte está matilla, está rondando por tu rumbo Montrándote en tu carro, pa' la boca, yo te sumbo Si te caes en el piso, la cara te desfiguro Tu muerte, soy seguro, no te pillas, te ejecuto Estamos puertos pa' ti Tu muerte se sale Por eso ella me llama, pa' que la vaya a buscar Esta noche conmigo quiere pichuriar Olvidarse de la pena y olvidarse de fregar Por eso ella se le esconde y le sale con fronte Porque ella quiere un hombre, que la trate hombre Si el marido la llama, pues que ella no le responde Yo la voy a buscar y ella me dice cuándo y dónde, dónde Hoy está suelta, porque su marido no la suelta Conmigo ya está envuelta y esta noche vamos a dar una vuelta Pa' el motel Hoy está suelta, porque su marido no la suelta Y no le da miedo Conmigo ya está envuelta y esta noche vamos a dar una vuelta Pa' el motel Te quiero besar cada parte de tu cuerpo Es tu dulce aroma que me tiene envuelto Dale, vente conmigo, sé que tú no me temes Qué rico cuando me dice papi, eres mi nene Dale, vamos a vacilar, vamos a balletear Porque tu marido no se tiene que enterar Ten cuidado Willito que no te vaya a pillar Tranquilo Jerry, el que lo de ella le voy a dar No quiero pretextos Vamos a llegar a un acuerdo Para vernos en contra del viento Aquí no hay amor ni sentimientos Sentimientos, no Y es hora de ir a buscarla, ella se escapó Na, na, na Y si supiera lo que me aborrece su marido Na, na, na Hoy está suelta Porque su marido no la suelta Y no le da miedo Conmigo ya está envuelta Y esta noche vamos a dar una vuelta Pa' el motel Hoy está suelta Porque su marido no la suelta Y no le da miedo Conmigo ya está envuelta Y esta noche vamos a dar una vuelta Pa' el motel Oye Yeriel De Prince of Flow Con Willito Ya tú sabes Live Music Poké Music Nox Multimedia Pulper Haze Y un Melody Y un Melody Y que Tocó el bicho Prestado Satelliteando Yeriel Y un Melody Y un Melody Y un Melody Saquen sus libretas Capel o cleca Lirica Hello Boy En lo que escupa En globo Esta se pilló El 22 prepa Lo cliqueo En la cuarenta Reborro en la cara Y no te dan ni cuenta Quédate feo Pa' el fly El 512 Y mi nieto Me camalla Hello Boy Pa' que todo el año El del arte Sigo fly El de muscuante Un estilo tan brillante Que el rollero Dice Mi flow es diamante Eso me sube El ego Si mejor que todos ustedes No lo niego Son corintos Extraos Me los paso Por bichos huevos Que si aquel Tú y tú Tú corren por otro Don't Son más fuerzos Que me hiciste Chingue Con Tali En Cacu Que pa' Ombi Pa' Na Le jodí El panorama Me voy Al antiguo El pesquillo Se queda en la manzana Saca el black Huertucana Moñas violetas De grama De califas Baja nobles Seguimos contando Nada Manada Récord Millones Family Los asesinos Fafes Vámonos Que casería Pilo que es Rino Que yo me bajo Solito Ni los maquinos Que se mira Su cofría Saco Los entes Tilo De Récord Manada Family Los asesinos Negros Porque se muerden Si nosotros Somos Fuinos La L Bajando Tique R Gros Ya Ante Ligo Y CH Desemoñando Encima De un disco Con platinos Tu lengua larga Ya borró millas Igual que yo Se compromete Pa' después Saca el pasaje Se lo dije Y no quiso Cantar el mensaje Ando Sin autos Presos A 80 Por los veas Estas floreando Y siguen Como mi Puedes Poniéndome Lo mismo Que tus tigres A que te estén tirando Estamos los dos mil Pa' la cucaracha Ríen Saludos Mi hermano Titi Que se encuentre en la mil Te estás buscando Un lío Con el aborrecido Tú ni cantas Son cabrón Y andas Porra Y presillo Tú estás quedado Y yo sigo bendecido Cuando es que me hagan fuego Yo no soy el que digo Estás pelado Eso te pasa por mamado Rancabas de tiquioita Que paso bacalao Sigue asustado Después que me sacas pico Tienes suerte Que aquel día En la perna Te hizo un crimen Para cada récord Es millón de familia Y los asesinos Pa' bebámonos De casería Pilo de Rino Que yo me bajo Solito Y los maquinos De semillas Sufapur Y les saco Los intestinos Millones récord Y manada Family Los asesinos Negros Porque se muerden Si nosotros somos Finos La L bajando Tique El reglo Ya ande el libro Y THL se muñando Encima de un disco De platino Jajajaja 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 Fucking Tuecho el arte Real info line Dile Yeriel Que con nosotros Se tienen que joder Y E Y O The Press is the Mixtape coming soon Oye, ahora voy a instalar, esto huele a bicho O acá, ¿de qué vale que estos bobos anden ready? Y cuando les mandan, se les pierde el chamber Dímelo Gavi, ya un poquín dueño el arte H-47 full, dímelo a un puero Ellos cadecen de tener tu experiencia y flow That you know, este es el club Ulises y Brian, man Lo que pasa es, el diablo se está atacando Porque se aproxima el aguacero Se aproxima la lluvia Se aproxima la lluvia He evaluado las distintas alternativas para atender esta crisis inmediatamente Teniendo siempre como norte el bien común de nuestro pueblo Hoy quiero discutir contigo en detalle El rumbo que vamos a tomar juntos para enderezar a Puerto Rico Cae la lluvia Sí señor, sí señor Sobre el horizonte Sí señor, sí señor Aunque hay gambones Sí señor La fue mueve montaña Y el que me acompaña sabe de la calle Yo seguía paso cuarto pensando que la de un fiel Pero las palabras dicen maldito Sabe de la calle Eremías 17.5 Pero no es mi desahogo Es que te parte de Dios Open the door Another day, un nuevo día Close my eyes Pray to God Thank you for my life Muchos en la calle Lo que están pidiendo es vida Desesperado el laberinto Show en la salida Excess this When I'm a mentira To the real life I'm a hustler for my money Aunque se ilegal They won't call the street calle Si no fuera a bregar Stop, watch and learn Coge de ejemplo Que te voy a explicar How the material moves No te pueden pillar Guillao de doblo se ven que vienen a campear I want their holly I said stop walking Shut up and be quiet Nigga, stop talking Dime quién confiar Si donde yo me paro hay una corta y un rifle Si dejo su camino mi vida será corta Si tocas mi puerta me niego a recibirte Y he perdido amigo Dime quién confiar Si donde yo me paro hay una corta y un rifle Si dejo su camino mi vida será corta Si tocas mi puerta me niego a recibirte Y he perdido amigo Dime quién confiar Si de esa tan una guerra El kiosco ya no tiene jefe En la calle cuatro puntos Y te matan por una jefe Y si Dios toca tu puerta Pana mío responde La corta más escuadre Y no sabes ni pa' dónde te dirigen Existen dos caminos Cuatro eliges Yo conocí la calle Y a la calle yo le dije Levantaré soldados en el campo de batalla Ya perdonen mi desahogo Es que mi lápiz no se caiga Te presento al que me escribe Le dicen el nazareno El que tiene la cura Pa'l que se inyecta el veneno Y como juda vendió a Cristo Así mismo lo hace el hombre Por plata, por dinero Menciona en tu nombre Porque me abandonan Dice la palabra en Isaías Anoche tuve un sueño Y pudo hablar con el Mesías Inclina tus rodillas Antes que la guerra explote Nadie quiere calentarse Ahora todos quieren el lote Rimo, la calle está mala Pregúntale a cloche Dios le hablaba por el día Y lo cuidaba por la noche Se apartó del camino Y fue perdiendo el equilibrio No es lo mismo visitarla Que tú estés detrás del vidrio Cae la lluvia Sí, señor Sobre el horizonte Sí, señor Aunque hagan montes Sí, señor La fue mueve montaña Y el que me acompaña Sabe de la calle Yo seguía pasos altos Pensando que eran los tiempos Pero la palabra dice Maldito sabe de la calle Jeremías 17.5 Perdóname, desahogo Esto es parte de Dios La calle no puede entrar En los caminos de Cristo Pero Cristo sí puede entrar a la calle La ambición camina de la mano con el dinero Pero el mejor guerrero no es el que siempre triunfa Sino el que vuelve sin miedo A su batalla A su batalla Link Music I don't really know Esto es parte de Dios Por la derriba Ha pasado el tiempo Y tú y ya estamos juntos Nosotros escondidos Pero esta vez Las cosas cambiaron Porque entre Tú y yo Ya no existen secretos Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes No olvides el pasado Ya nada es como antes Tú y yo Ya no existen secretos Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes No olvides el pasado Ya nada es como antes La ternura La ternura Que enfrentamos En la oscura El crecimiento De algo fino Algo lindo Algo duro Algo que ni tú ni yo No podemos explicar De una noche bien sencilla Que sin ti No puedo estar imaginándome Una noche Rodeado de la luna Donde tu cuerpo y el mío Solo se convierte en una Una historia muy completa Y sin limitaciones Donde ya no hay secretos Y abundan emociones Entre tu cuerpo y el mío Llegando a otro nivel Olvidándonos de todo Y ver eso crecer La luz llena de brillo Que llena nuestro destino Que de una forma u otra Es reza lo que siento Porque entre tú y yo Ya no existen secretos Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes No olvides el pasado Ya nada es como antes Tú y yo Ya no existen secretos Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes No olvides el pasado Ya nada es como antes Rueda las locas en el agua Y el pecho se me estremece Baby ya yo estoy cansado De esconderme tantas veces Algo serio El brillo que he cargado A tu mirada Que sin eso lo sufrio Muchas cosas expresadas Mejor y tiempo A mí de demostrarles a tu el mundo Que lo nuestro no es secreto Que ya el viaje tiene rumbo Caminando por un mundo Donde nadie lo conoce Y acordar esos momentos Cuando llegaba en la taza La campana Sonaba cuando era madrugada Tu saber no ser frío Cuando tu cuerpo no estaba Con esos pasados Chula tirarte todo a su lado Porque ya llega el momento De tenerte a mi lado Ha pasado el tiempo Y tú y yo estamos juntos Nosotros escondidos Pero esta vez Las cosas cambiaron Porque entre tú y yo Ya no existe en secreto Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes Olvida el pasado Ya nada es como antes Tú y yo Ya no existe en secreto Tú y yo Lo nuestro está completo Tú y yo Ya no somos amantes Olvida el pasado Ya nada es como antes Yo Desde Link Music Y Mio Y Ariel Destruyendo Las pistas Toma